Bienvenidos a otro nuevo video más aquí en nuestro canal, por ahí está Florecita y el Amilcar Aquí estamos que vamos a comer unas ricas costadas de Xiaomi Eso, bueno entonces verdad por ahí ando Doña Lidia también Se me esconde Doña Lidia mucha Sí, es que a ella le da vergüenza salir en cámaras Pero aquí siempre va a salir ahí el que sea descuidado Sí, de sorpresa la vamos a dejar así Sí, por ahí está la Amilcar que le va a ayudar a Florecita también creo yo Ya te lavaste las manos Amilcar Y por ahí verdad Florecita Bueno Doña Lidia se hizo un rico Xiaomi Miren que rico se mira, tiene pollito verdad que rico Y por ahí Florecita está haciendo las tostaditas verdad que Por aquí tienen las tostadas también ya fritas verdad Y por ahí están sirviendo Va a mirar bien me está ayudando Amilcar Sí verdad Me voy a olvidar de echarle mayonesa Me dice, este no le echo mayonesa Va, ahí tiene el espectador Está expectando que esté haciendo bien Pues qué rico Xiaomi verdad yo Ay no, yo cargo hambre Carga hambre Sí, cargo hambre Y vale Bueno entonces verdad ahí le van a llevar las primeras tostaditas verdad Mi tía Santos Ya que por ahí está ella sentadita en su silla verdad En la silla que ellas compró Y ahí le vamos a preguntar a mi tía ¿Cómo está tía Santos? Pues ahorita Me arde bastante el ojo Le arde el ojo Sí Dijo yo que poco a poco si me voy pasando eso Y ya se tomó su pastilla Ya me la tomé Ah bueno Con la pastilla se le va a calmar Ajá Ya le echaron la gota también Ajá ya Ah bueno Sí es que hoy le dije yo a ella Va a quitar a Xiaomi Porque yo tenía ganas Ah pues chicas Tenía ganas Y le dije a mi esposo Que me fuera a comprar pollo Ajá Que trajera verduras Y se hizo el Xiaomi Y las tostaditas también verdad Ya teníamos días que lo hacíamos Sí Ah pero ahorita sí Vamos a disfrutar de esas deliciosas tostaditas Bueno entonces ahí mi tía Santos Verdad va a disfrutar de su platillo de tostaditas De tostaditas Ahí que las apruebe Ajá Están buenas tía Están buenas Sí verdad Están deliciosas tostaditas Sí bueno doña Lidia sí puede cocinar verdad Sí Y hace buena la comida Sí ya se conservó la comida Sí Bien rica Bueno entonces ahí disfruta sus tostaditas Y vamos a ir a seguir ver allá florecitas Solo el agua faltó Ah solo el agua Sí Solo la agüita Solo el agüita Sí Bueno Aquí están estos también para la Isaías Bueno entonces ahí el Amilcar le va a ir a servir a Lisa ahí Guanapín venga El guanapín Bueno entonces ahí sigue florecitas sirviendo verdad Niños Sirviendo tostadas ¿Van a comer tostadas? Ya comí Le va a servir a los niños ¿Van a comer tostadas? Esto es para Amilcar Esto Bueno entonces Amilcar ¿Tienes hambre? Uy cuidado mijo Tienes hambre Amilcar ¿En serio? ¿Dónde fue? ¿Come pues Amilcar? Comé Comé Con vergüenza Comé ahí vamos a grabarte cuando estés comiendo Ahí florecitas sigue sirviendo Ya que te sirvieron a vos Verla comé de una vez Te hubieran venido para acá para la mesa Si allá anda Amilcar Escondido ¿Qué te pasa Amilcar? ¿Qué te está pasando el día de hoy? ¿Está chiviado? Tienen que estar aquí con nosotros Si Él anda con nosotros Tienen que estar ahí Comiendo en la mesa ¿Cuántas querés? ¿Una o dos? Una Pelón ¿Tienes hambre? Si ¿Te gusta el chumín pues? Sí Bien ¿Te gusta? ¿Qué está? Ya Ahí va el peloncito también a comer ¿Verdad? Su tostadita Y están bien ricas Sí Están bien doraditas Sí Eso estaba viendo yo Que están bien doradas Están ricas Amilcar Sí ¿Verdad? ¡Sandrita! Pues la verdad también También mielches Y también deliciosas Eso Sí Bueno allí ¿Se va a servir usted? No ¿Le va a servir a Sandrita? ¿Verdad? Ya fue Y es que estaba en el baño Sí Sandrita andaba en el baño Entonces Ya va a venir también ¿Verdad? Comer Aquí este Chaumín lo hizo Doña Doña Lidia ¿Verdad? Sí Ay Sandrita ya los está probando ¿Eso está mayonesa? Sí ¿Están ricas? Están ricas va Pero es a buen sabor Sí Eso le estaba diciendo a mi tía Que puede cocinar Doña Lidia ¿Le dice? Hace con sabor La comida Ay sí Que rico le quedó Sí Mi mamá era la antoposa Que tenía ganas de comer Sí Así estaba diciendo Sí Sí Y se le hizo ¿Verdad? Se le cumplió Se le cumplió los deseos A mi mamá Sí Se le cumplió su deseo Nosotros no estábamos No Nosotros llegando Venimos ahorita Ahí pero lo peor Sí Como mi mamá está en dieta Y está mala Entonces Doña Lidia nos está ayudando aquí A los que a ustedes Sí Pero lo peor que no hay luz Ay sí Que feo Todo el día de la mañana Sí Que feo Ya no No Ay Toma Bueno entonces ahí Ya le sirvieron a Doña Lidia también Ay no Yo me bañé Yo también me bañé Antes de irnos Yo bañé anoche Y tú también Se las estudias en Raita Ah vaya gracias Ahí se bañé anoche Dice Sí Si anoche se bañé Bueno ya Y está ahí Así nos tiene que tiempo Es que va a venir la novia Acá va a venir la novia Y nunca viene Esperándola 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 Ya mi cuñada Y le digo que ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo? Y creo que estoy más ansiosa Yo por conocerla Que él Sí ¿Y qué pasó? Ay que la verdad Sí No quiere enseñar los músculos No Sí Nosotros ahí vimos Estaba esperando a la muchacha Pero yo creo que ni va a venir Sí Es que dice que anda mero sexy Y dice que no quiere salir Pero anda enseñando los cuadros Dice no quiere que le vean los cuadros Si no lo van a boquillar Sí Lo van a desear al muchacho Que la cuñada ni va a venir muchacho Sí Y nosotras bien felices Esperándola De que pusieron una fecha Verla ahí Es nada Sí Ahí ahí Claro que no tiene Se les ahí ¿Quieren que le cuente el chisme entonces? Sí No 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 Es que si ya vieron Nos hemos estado viendo Va que supuestamente va a venir Y ya nos vienen Los hijos No la cosa está así Va que Va Aprovechando ya que tocaron ese tema Yo hablo con ella todos los días Tenemos una comunicación bien bonita Y pues Ella iba a venir Iba a venir este Casi Parece que Al principio de De cuando era Ah no El mes pasado Al final del mes pasado Pero resulta que Se dio un problema ¿Verdad? Y Y ahorita está solucionado ese problema Bueno El papá Porque ella tiene una niña ¿Verdad? Ella tiene una niña Muy bonita Que yo le he dicho ¿Verdad? Que va a ser como mi hija Obviamente Alguien que se Que quiera la gallina Que quiera lo que dice el dicho Entonces yo pues Haré lo posible ¿Verdad? Para trabajar por ella Y todo eso Pero el papá de la niña Se dio cuenta De que ella se iba a venir ¿Verdad? O sea que El papá de la niña No se ha hecho cargo de nada ¿Verdad? Le puso ahí Como una demanda Creo que Como una demanda Entonces Pero lo hizo por molestarme Dice ella Porque la niña Bueno Ahorita me cuenta Que cuando ella ve Al señor Al papá La niña se asusta Porque no lo conoce Ajá No lo conoce Entonces Él más que todo Lo hizo por molestarlo ¿Verdad? Para Este Detenerlo Para que no se viniera Pero está en ese proceso Ahorita Ya arreglando Está peleando ese caso ¿Verdad? Ya arreglando ese caso Ya ella Primero día Pues va a viajar ¿Verdad? Sí Así que hoy No doy fecha Porque a veces Cuando uno da fecha Las cosas no salen Entonces Ahorita estamos En ese dilema Ya solucionando eso Ya ella se viene Tranquilamente con la niña Entonces Por el momento No puede salir Sí Bueno Ya bien Como decimos Ya me han quedado ahí Y pensamos que iba a venir Y la íbamos a conocer Pero bueno Ahí ¿Verdad? Más después Y no es que ella no quiera ¿Verdad? Que se dio ese problema Ajá Sí Pues ¿Qué es más tostada? ¿Es más tostada? No Ya no Ya está llena Bueno Entonces Ahí Llegamos al final De nuestro video Lo que pasa es que le digo yo Ah estábamos ahí platicando Ya no vino La muchacha Pero Elisa nos había contado De eso Y esperemos Si todo le salga bien Porque pobrecita Ella Se quería venir Y ya Ya no pudo Creo que ella también Habla conmigo Y me dice Este Cuñada Me dice yo Quiero irme allá Para irlos a conocer A ustedes Y elisa Y haciendo sus planes De que él Quiere conocerla ¿Verdad? Y pues Es algo bonito Porque imagínense No cualquier persona ¿Verdad? Este Quiere a los hijos de uno Aunque no sean de ellos Y la verdad Yo lo admiro mucho ¿Verdad? Y que le dé todo el amor Que él tiene para la niña De la muchacha Ya que Va a ser su hija ¿Verdad? O es su hija Desde ya Y primero a Dios Todo les funcione Porque los niños No tienen la culpa Y los niños Necesitan amor y cariño Porque hay muchos hombres De que solo quieren a la mamá Y no quieren a los niños Ajá Entonces eso está mal ¿Verdad? Pero Como hay hombres malos Hay hombres buenos Y yo admiro a mi hermano Porque él nos dice Que él va a querer mucho a la niña Y desde siempre nos ha dicho Y lo admiramos Y no Hay que venir y decir Ay que no es tu hija Que Que como la vas a querer No Uno hay que Verdad Decirle Que le tiene que dar Todo el cariño Y todo el amor Como que si fuera Su verdadera hija Ajá Y si ellos Verdad algún día En un futuro Tienen más hijos Quererlos por igual a todos Entonces yo le admiro a él Porque él no viene Y anda diciendo Ay que tiene una niña No Él dice Yo la voy a querer mucho Dice él Y eso es muy bonito Todo lo que tiene alcanza Yo se lo voy a dar Todo O sea Lo que yo Yo quiero dar lo mejor ¿Verdad? Incluso Este Pues había planeado con ella ¿Verdad? Que le iba a comprar Ya su camita Nomás que ella venga Le compro su cama Y así ¿Verdad? A mí no me gusta ver tele A mí no me gusta ver tele Yo te daba cuenta A mí Ellas están viendo tele Ahí va a reírse Y A mí O sea No sé O sea A veces ¿Verdad? Veo tele Pero lo que le quiero decir Que me dice ella A ella le gusta ver caricaturas Obviamente a los niños le gustan Entonces yo por ella Igual Voy a comprar un televisor O sea Y lo que esté a mi alcance Pues Yo se lo voy a dar Porque la verdad Este No sé Me siento feliz Me siento feliz Dice ella Que cuando fue a ver Al papá Ahí Porque han quedado En una cita Para verse La niña pobre Asustada Asustada Porque no lo conoce Y Dice que le digo yo Dice que le digo Usted no es mi papá Dice que le digo yo Tengo mi papito Y está ahí Y a mí eso No sé Me conmueve Sí Porque la niña También habla con vos ¿Verdad? Te saluda a veces Y eso es algo bonito ¿Verdad? Y imagínese De verdad La verdad Yo me siento contenta Porque Este Como les digo A mí Por ejemplo No sé Yo creo que uno de madre Siente cuando Sí quieren a los hijos De uno En verdad Y cuando no los quieren Solo les hacen las labias Se sienten Se sienten Entonces ahí los felicito Y verdad Y que si ellos Si quieren que luchen ¿Verdad? Entonces Aquí el que tiene que hacer Felices es ser Ella y la niña Ajá Y sin importar ¿Verdad? Si otras personas Están en desacuerdo Lo que importa Es la felicidad Entonces ahí Hay comentarios Que dicen Pero si no es tu niña Nunca la vas a querer Como tu hija O sea Yo siento que Esos comentarios No hay que hacerlo ¿Verdad? No Aunque quizás Algunos Hayan vivido Esa experiencia Que quizás No han querido Bien así A sus hijos Pero yo siento Que yo pienso No sé Yo siento que si La voy a querer Como mi verdadera hija ¿Verdad? Eso espero Que sea así Yo le voy a dar Todo mi cariño Y todo lo Como le vuelvo a repetir Lo que esté A mi alcance Y si estoy emocionado Pues ojalá Que se dé ¿Verdad? El momento Va a ser muy bonito Ahí lo van a Lo vamos a presentar Si bueno Y si no se diera Por algún caso ¿Verdad? Hay que tener paciencia Como dicen A veces Los planes de Dios No son los planes de uno Entonces ahí Paciencia Y ánimo Y que todo les salga bien Y con eso nos despedimos Y nos vemos en un video Adiós ¡Gracias!